Bienvenidos a esta video clase, soy Carlos Enrique Duarte Ortiz En esta ocasión veremos el evento de las teclas que se llama Cookie Event Hacemos una aplicación de QT Widgets y le ponemos de título Cookie Event, le damos Next, Next Marcamos Q Widget, Next, Next Y aquí usaremos QT 6 Siguiente Finish Ok, aquí vamos a poner el estilo fusión Vámonos a la parte protegida de la clase de la ventana Y le ponemos Key Press Event Este es el evento para presionar tecla Y el siguiente es el evento para liberar tecla Cuando soltamos la tecla Vamos a implementar esto Muy bien Acá vamos a incluir Cookie Event Aquí vamos a poner un label Y aquí vamos a poner un Spacer A la derecha, uno a la izquierda, uno arriba Y otro abajo Muy bien, cerramos Y a esa label le vamos a poner una fuente A la fuente le vamos a poner Family Arial Set Point Size Le ponemos 22 Set Bolt Le ponemos True Y a la label Le ponemos esa fuente Ok, en el Key Press Event Lo que vamos a hacer es primero mandar llamar la clase base del mismo método Key Press Event Y le pasamos el evento Ahora sí, queremos saber cuál es la tecla presionada Vamos a detectar algunas cuantas teclas Con el método Key Aquí se pone Const Int Key Y ahora podemos hacer un switch Para detectar cuál fue la tecla presionada Si fue por ejemplo la tecla izquierda O si fue la tecla derecha O la tecla arriba O la tecla abajo Y si no fue ninguna de ellas Hacemos un Default En todos los casos hay que poner Break Ok Aquí vamos a ponerle al label Texto De arriba Perdón, izquierda Aquí sería derecha Aquí sería arriba Y aquí sería abajo Y en caso de que no se sepa Cuál es Vamos a poner el código De la tecla en su forma entera Nada más así Y en el Release no nos interesa hacer nada Entonces ponemos aquí QWidget KeyReleaseEvent Y le pasamos el evento Sin más Vamos a probar Ok Ok Antes de eso le tenemos que poner a la ventana La política del focus SetFocusPolicy Le vamos a poner Le vamos a poner Qt Will Porque Will focus Es el focus Es la política de focus Que tiene más prioridad Y al label Le vamos a poner un texto inicial Que diga Presione Una tecla Presione Presione una tecla Por ejemplo La tecla hacia arriba Abajo Izquierda Derecha Y ahora teclas numéricas Y teclas que tienen letras Como en este caso no detecta La tecla porque yo no la puse en el switch Me está poniendo su código entero Su valor int O sea el valor que le corresponde Aquí está Mira este valor Ok muy bien Eso es todo Y nos veremos en la siguiente video clase Saludos ¡Gracias!